...de firmar un acuerdo para la puesta en valor de la estación Aristóbulo del Valle, que está en Vicente López, que era un viejo reclamo de los vecinos de Vicente López y del intendente Jorge Macri, es un predio de 12.000 metros que vamos a poner en valor, vamos a urbanizar, y por otra parte va a ser una estación de transferencia de un transporte que en esa zona es multimodal. Está el Metrobús, por eso nos acompaña acá Guillermo Dietrich, están 13 líneas de colectivo y está el Belgrano Norte, que presta servicio en toda esta zona. Así que para nosotros era una obra muy importante, está dentro del plan nacional de puesta en valor de estaciones, de todas las líneas, específicamente en la línea Norte, estamos construyendo en este momento la estación Aeroparque, la estación Ciudad Universitaria, digamos que Semú de Escalabrín Ortiza, Ciudad Universitaria, y en este caso Aristóbulo del Valle y la estación Pilar. Así que para nosotros es muy importante el trabajo conjunto, en este caso, con la municipalidad de Vicente López, con Jorge Macri, con quien venimos trabajando en este tema hace bastante tiempo, y también con el subsecretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Dietrich. Muy importante, la verdad es que Vicente López tiene en Puente Saavedra su principal puerta de entrada, estaba muy fea, no reflejaba lo que Vicente López es, y tenía mucho que ver con el entorno de esta estación. Aristóbulo del Valle es una estación muy importante del Roca, una estación que tiene un potencial de crecimiento notable, y la combinación entre Metrobús y esta estación además va a generar un beneficio muy importante. La posibilidad de que la gente se tome el Metrobús, se suba a esta estación, una estación segura, linda, limpia, que sea agradable, que sea una experiencia de viaje agradable, y que permita además combinar con nuevas estaciones. Sobre el tema de impuesto a ganancias, hay algunos candidatos que están diciendo, precandidatos, la propuesta más, están diciendo que los van a eliminar. ¿Qué puede decir ustedes? Poco serio, es un vendedor de ilusiones barata, que van a eliminar el impuesto a la ganancia, es fácil decir lo que la gente quiere escuchar, pero a la hora de gobierno gobernarse debe ser sumamente serio. Imagínense que el impuesto a la ganancia abarca a un millón de trabajadores, de un total de 12 millones. Entonces, seguramente aquellos que pagan ganancias quieren escuchar esto que está señalando Emasa, pero eso es absolutamente poco serio y poco probable que se pueda implementar.